Estamos con Megan Montaner, vamos a hablar de María, este personaje de Entre Tierras que me parece muy fácil de que al espectador entendamos todo lo que le pasa. Es como que no tengo yo nada que ver con María y la entiendo mucho, empatizo mogollón con ella. Bueno, de eso se trata, de hacer personajes en los que uno también se pueda sentir identificado y sobre todo ya cuando son situaciones y cosas que han sucedido en una época, que es una radiografía perfecta de lo que eran los años 60, a finales con una dictadura, entonces hay una mochila de pasado con la que la gente puede sentirse perfectamente identificada. Qué valiente esta mujer, todo lo que hace, en un principio por la familia, no sé, ya luego... En un principio no, en un principio y un final. Yo te digo, en un principio que es lo que he visto. Claro, pero lo hace por eso, por su familia, porque ella es una persona súper protectora de ellos, al final es la que se responsabiliza de sus dos hermanos, porque ella como hermana mayor es lo que hace, y de su madre. Que de hecho lo hace para que no se case otra hermana. Exactamente. Es como llame como yo el marrón. Exactamente, ella en un momento dado ella dice, mira, no le voy a hacer pasar esto a mi hermana, yo ya de repente me he quedado aquí un poco para los restos porque su amor de toda su vida desapareció en un momento dado y ella ya no sabe muy bien en qué lugar se encuentra, pero ya para colmo es que encima quiera encoger a su hermana pequeña y casarla con un señor que le triplica la edad. Entonces dice, no, para eso, pues bueno, me sacrifico yo. Muy valiente por su parte y muy triste. Claro, lo que nos espera es todo lo que va a suceder después, que resulta que no es este señor, sino que además es otra persona que ni siquiera le pongo cara. Pero por lo menos ya no le triplica la edad. Eso sí, eso sí, algo ya, ya ya lo va a ir un poco a favor, por lo menos, aunque cuando yo va ahí y no me quiere ni mirar a la cara y en cuanto paso por alguna habitación se da la vuelta y lo único que me dice es, ¡fuero por aquí! Bien. Qué acogida más. Genial, me siento súper a gustito. No, pero al principio sucederá esto, sucederá esta distancia, esta hostilidad, esta relación tan fría, pero como no nos queda otra. Claro. Él ya ha sabido que ha ido a sufrir. Absolutamente, no nos queda otra. Si quiero que el dinero siga llegando a casa de mi familia es lo que hay. Y además también a él lo tienen amenazado. O sea que tenemos que convivir en el día a día, así que el roce hace el cariño, ¿no? Pues sí, hombre, ya hemos visto en las promos que va a haber cariño. Va a haber cariño. Llegará un momento en el que al final, como María aceptó pulpo como animal de compañía, No, llega el momento en el que sí, que al final hay un acercamiento, hay un entendimiento entre ellos y surge ahí esa chispa, justo en el momento en el que aparece el amor de toda mi vida ese que se hablaba antes, que se había ido y que ya dije ya no me entra nunca más. Pues aparece. Es que ahí vamos, porque al principio parece que a lo mejor no va a regresar nunca, que incluso puede estar muerto allí en la guerra. Absolutamente nada de él. Y de repente otro cacao, porque como María está relajada… Sí, sí, y viene como si nada, eso es lo peor. Viene como si nada y con ganas de reconquistarte. Viene como si nada, viene diciéndome, a ver, que han sido solo unos años, tampoco pasa nada, perdona. Lo fuerte es que encima me va a remover cosas. Hombre, como buen melodrama que vamos a ver. Lo peor, va a remover cosas, sí, sí. No, y ahí vamos a estar efectivamente en el melodrama de, ¿dónde está la balanza? ¿Qué va a pasar ahora? Ahora que parecía que empezaba a construir algo, pues se desestabiliza todo. Y hay otro embolado por medio, que es una posible… Hombre, lo que pasa en el bosque, lo que pasó aquella noche… No, pero eso no se dio cuenta, nada de eso. Eso no se puede contar. Ya, pero ¿qué a ti te va a afectar por si de repente te meten en el coche y eres la siguiente? Lo único que me están llegando son habladurías de cosas muy turbias y encima tengo que vivir con este. Es como, igual me lo pienso. No, no, claro. O sea, lo único que recibe María es información que la hace estar todo el rato con un ojo abierto por la noche, diciendo, ¿puedo fiarme de la persona que tengo al lado o no? ¿Un cacao? Pues sí, es un cacao. Pero bueno, de eso se trata. Nos pasamos un poco vida privada. Un embarazo que hemos visto en la serie que se ha tenido que ocultar porque María no está embarazada. Eso es. Y bueno, cuéntanos cómo ha sido el tener que estar ocultándolo, porque creo que tanto por vestuario, como cosas delante, como quizás cambiar escenas. Ha tenido una complejidad tanto para mí también, por el esfuerzo, ¿no? Que supone que gastas mucha energía, la tienes toda depositada donde tienes que estar. Como técnicamente, a la hora de estar todo el rato con planos muy cerrados, cuando había que hacer esos planos abiertos, intentar con la jefa de vestuario ir a favor. Y te aseguro que era muy complicado porque, claro, esto iba cambiando por semanas. Entonces, era estar todo el rato volviendo a reproducir todos esos vestuarios. La pobre andaba loca. Pero, bueno, jugando mucho también a ocultarla. Que si cojo la sábana, que si cojo el cesto, que si me pongo en la mesa, ¿no? Ocultándolo, detrás de la silla, que si hablo así al punto de una lumbalgia. Y, bueno, yo creo que al final lo hemos conseguido. Porque es que encima no ha sido el principio del embarazo, ¿no? Creo que diste a luz poquito después de grabar. Eso es, eso es, eso es. Estuvimos ahí al límite. Porque, no, no, realmente ha sido una experiencia grabada a fuego. No, pero ha sido una experiencia muy bonita. Y cuando lo vea, además, pasado el tiempo, será algo muy especial. Bueno, ha sido muy especial. ¿Qué te ha producido este personaje después de haber estado tres años con la caza? ¿Qué me ha producido este personaje ahora? Sí, por el cambio, después de estar haciendo también... Bueno, pero es que... Que tienen cosas en común. Sí, pero bueno, a ver, aunque haya estado esos tres años en la caza, entre medias siempre ha habido también algún otro personaje, como Elena de 30 monedas o... Bueno, claro, también está. Entonces, bueno, es que yo lo que hago siempre cuando termino es... Puerta. O sea, porque no quiero precisamente que me influya a la hora de coger y abordar a otros personajes. Intento disociar y alejarlos lo más posible para que se vea otro personaje. ¿La puerta de la caza está abierta o la puedes abrir? Ojalá la pudiera abrir, ¿eh? Si la he dado la patada, la puedes dar para el otro lado. No, 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 yo no se la doy. Ahí hay otros que son los que la dan, o no. No tengo ni idea, ojalá. No lo sé, la verdad que además, como ha tenido tan buena recibida esta última temporada, con lo de la llegada también a Netflix, ¿no? Con esta segunda vida. Sí. No sé, no sé si seguiremos viendo Azarita Campos por ahí o no. Bueno, pues espero que sí, que aún queda mucha geografía por España. Ojalá. Total, total, total. A ver, no es el próximo destino. Hombre, está bien esto. No, no, claro que sí. Me parece estupendo. Visitamos lugares fantásticos, además los ponemos, los vendemos súper bien. O sea que, a seguir. A ver dónde te empadronas y botas. Ah, bueno, eso ya es otro cantar, ¿eh? Eso ya, eso es otro cantar. Eso lo dejamos a un lado. Ya para acabar, ¿cómo ha sido esta vuelta al tándem Boomerang a 3,5? Ojo, súper especial. Es cierto que ya habíamos estado también haciendo, si lo hubiera sabido. Es verdad. Lo estuvimos haciendo... Pero bueno, ahí no está a 3,5. No, no, no. No, pero por Boomerang, ¿eh? Yo me centro simplemente en Boomerang, pero está claro, sí, que con la 3,5 fue ya desde Puente Viejo. Entonces, es que yo me siento como en casa, ¿eh? Porque ahí es donde crecí. Claro, fueron mis primeros pinitos en la industria y, claro, al final se ha convertido ya en una relación de amistad de verdad. Qué bien. Entonces, pues, trabajar en las condiciones en las que estaba y todo, tenía que ser con ellos. Sí, sí. Hombre, ya, es familiar, amistoso y todo. Es el hijo de todos. Venga. De hecho. Un monumento de Megan Montaner cuando entras a las oficinas de Boomerang. Total, ahí, ahí. Madre mía. No, pero sí, siempre contenta de trabajar con ellos. Para acabar, me vuelvo ya a Entre Tierras, ya última pregunta. ¿Ganas de segunda temporada o te gusta si se le ha dado un final bonito que se queda así empaquetadito? Es que también una segunda temporada puede tener otro final preciosísimo, entonces... Donde podamos ver a María de cuerpo entero sin problema. Total, total, total. O sea, de verdad, se ve muchas veces a María de cuerpo entero. Lo que pasa es que siempre, pues, haciendo alguna cosa extraña. Con un vestido ancho que se mueve. Claro. O sea, es que, claro, encima durante tantos meses de rodaje, pues, eso... Esto es un cebo, es un plus para ver la serie con otros ojos. En realidad, no sé si es bueno o malo que os lo haya dicho, porque entonces, inevitablemente, vais a buscar a ver si se nota o no. No, entonces esto es más presión para la jefa de vestuario. ¡Uy! El marrón que le has pasado. Bueno, ya veremos a ver si va a la segunda temporada o no. Pero si hay una segunda, yo encantada de coger y hacerlo. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias, Megan. Gracias a ti.